El expresidente César Gaviria calificó como delincuencia la reincidencia del DAS en las chuzadas ilegales. Se dice que las chuzadas siguen, que el DAS se convirtió en un aparato de policía del Estado, que siguen chuzando la gente, los dirigentes de la oposición, que hasta están chuzando los parlamentarios, chuzando los parlamentarios para ver cómo van a votar el referendo. O sea, el DAS se convirtió en una máquina de delincuencia al servicio de la Casa de Nariño. Y equiparó lo que está ocurriendo con una dictadura. ¿Cuándo nos va a garantizar el presidente que no nos vamos a seguir moviendo hacia un Estado completamente totalitario? Eso no lo hacen sino las dictaduras. Y eso es lo que está haciendo el presidente Uribe con el DAS. Se está convirtiendo en un dictador. Durante una visita a la ciudad de Cúcuta, el expresidente responsabilizó de las chuzadas directamente al presidente Álvaro Uribe. Él está abusando de la ley y de sus potestades para hacer una cosa que francamente es delictiva ya, que no es unas manzanas podridas, sino un aparato político de delincuencia. El expresidente Gaviria dijo además que con el trámite del referendo el gobierno mostró su verdadero accionar. El gobierno se destapó y está cometiendo actos de compra de conciencias que son delictivos y que francamente dañan mucho la democracia colombiana. Que tengan que comprar conciencias para hacer votar a la gente. Que tengan que hacer lo mismo que hicieron la vez pasada. Esta noche en un exaltado comunicado del ministro del Interior, Fabio Valencia Cosio, dijo que el gobierno no está comprando parlamentarios para aprobar el referendo reeleccionista.